Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol En la cuerda de tender desolación Luego empezaré a coser te quiero en un papel Y a barrer el querer con los pelos de un pincel Y que cuando acabo De sentir las heridas de las noches más dormidas llegué yo Y le llené de flores el germón para los dos Si respinas de colores que se riegan cuando llora y cuando no Las supertamos con nuestro sudor Y me confesó Ya ves Cuando quieras arrancamos que la línea de la mano lo leyó Que se acabó el querer a quemar al sol Pero se asustó Como te retumbo el pecho tranquilo Y solo es mi mal techo corazón Que se encabrita cuando oye tu voz al muy cabrón ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plumas El relente de la luna Le volvió loca el solillo De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y me enamoró Ya ves Aunque era una gala de ellos seguía haciendo nada no importó Éramos parte del mismo colchón hasta que juró Nos queríamos más que nadie para que no corra ni el aire entre tuyo Sentí que me iba faltando el calor Y digo yo ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plumas El relente de la luna Le volvió loca el solillo De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido Y me dejó un trazo al cochón Con sus espías le borró el corazón Anoche era de piedra Y al alba era de mimbre Que se doblaste es que partice Que se doblaste es que partice Que partice Que partice Que partice ¡Vale Hay Rosen! Quedissements Quedissements ¡Suscríbete! 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 La noche era de piedra Y al alba era de mimbre Que se dobla antes que partirse Que se dobla antes que partirse Que partirse Que partirse Ya no quiero estar sin ti Pero yo había puesto Yo, pero, yo, yo tengo ticket Pero yo juraría... No quiero estar bien ¡Oh! ¡No quiero estar bien! Gracias.